Bruce Springsteen pospuso el resto de las fechas de su gira de 2023 hasta el próximo año. Según un comunicado, el cantante de 74 años se está recuperando del tratamiento por una úlcera péptica. Las nuevas fechas serán anunciadas la semana próxima y todas se llevarán a cabo en sus lugares programados originalmente. Springsteen ha estado de gira con su East Street Band desde principios de año, pero a comienzos de este mes anunció que pospondría los conciertos de septiembre en Estados Unidos debido a su enfermedad. También postergó dos espectáculos en agosto debido a una enfermedad que no especificó. El músico apodado The Boss y autor de grandes éxitos como Streets of Philadelphia y Dancing in the Dark ha vendido más de 150 millones de discos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?